Y seguimos hablando de lo que está sucediendo en pleno toque de queda, porque las autoridades ayer lograron la captura de un hombre que estaba haciendo disparos al aire. No solamente las fiestas clandestinas, no hay de qué hablar en horario de toque de queda. Según se conoce, esto fue en el departamento de Santa Rosa. Este hombre fue capturado por efectuar disparos al aire sin ninguna justificación en pleno horario de toque de queda. Marcos Genaro Mota García, de 38 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil de Barberena, Santa Rosa, que en momentos antes efectuaba disparos sin justificación en una camioneta, la cual transitaba en el kilómetro 51, por lo que inició una persecución logrando la aprehensión de este hombre en el kilómetro 54. ¿Ve usted? Tres kilómetros lo persiguieron las autoridades, no logró escapar. Marcos Mota se conducía a bordo del pick-up con placa C745 DJZ, color beige, marca Ford, incautando una pistola marca MS, calibre 40 automática, la cual presentó licencia de portación. Además de infringir el toque de queda, una camioneta, la cual transitaba en el kilómetro 51, precisamente en este horario el toque de queda y efectuando disparos al aire. Gracias. Gracias.